¡Aló a todos! Igual, me la paso jugando con mis amigos en la noche cuando llego Pero pues ahora fue un día que me tocó libre Y pues tengo un poco de tiempo para grabar una partida de player De este, una o dos partidas creo que me voy a aventar Depende de cómo salga todo esto Una, dos o de tres partidas no subo Pero sí, depende de cómo, de qué tan rápida sea la partida Y pues a ver hasta dónde llegamos esta vez Estaba pensando ahorita justo antes de empezar a grabar Cambiar mi personaje, hacerlo hombre pues ya De una vez por todas o no sé Pero pues no, la neta me sigue convenciendo más tener a esta viejona Pero pues bueno Los gráficos creo que los tengo hasta los más bajos Sí, lo voy a dejar así porque sí Me va muchísimo más estable Y aparte de que veo mejor las cosas O sea, sin el procesado Que lo podría poner todo en muy alto Que la neta va igual No, no, no me suben mucho los FPS No, no es mucha Esto siempre lo dejo en bajo porque te hace más Ver las hierbas más para el otro lado Pero sí, la neta el juego sigue yendo igual Eh, ahorita podría estar notándose un poco una bajada de frames Pero eso siempre me pasa cuando voy subiendo en Cuando voy pasando por el avión Pero luego bajando, bajando, bajando Ya la cosa cambia Y de hecho voy a caer en Yo creo que voy a caer por aquí En minas generales Creo que estaría bien O no, mejor no Porque como casi no conozco las minas generales Yo creo que voy a venir cayendo para acá Para... Voy a caer aquí en los leones Voy a caer por aquí por atrás O no, mejor voy a caer por acá por la esquina Como estamos jugando en solo Espero no encontrarme con ningún hack Estoy jugando en los servidores de Corea Estoy jugando en solo también Espero que no haya hacks Espero que no haya... No haya teaming Porque hay gente que se dedica a hacer teaming Y llegan hasta el final Y... Resulta la ocasión de que en el final Te encuentres con dos o tres cabrones Juntos O sea que ya estás en el último círculo Y estás tú ahí Y quedan cinco cabrones y no se matan Pues eso es... De volada te das cuenta que a la verga Están haciendo teaming Pero bueno Esperamos no encontrarnos ninguna situación De estas... Asquerosas situaciones de mierda Pero pues bueno No cayó nadie cerca de nosotros O lo hubiéramos escuchado Pero bueno Bueno el juego Igual va de... De 60, 70 Igual que como fueran bajos Pero ahorita lo voy a bajar De hecho lo voy a bajar ya de una vez Esto lo dejo en alto Esto muy bajo Esto muy bajo Y esto muy bajo Y el juego la neta Si sube unos... ¿Qué? No, si sube unos 20 FPS 20, 30 FPS Pero... No es mucha diferencia Aparte como solo puedo captar 74 frames 75 pues No es mucha la diferencia Pero igual De estar súper estable A no estarlo Mejor estar súper estable Vamos a ponerle esta mierda a esto Parece que encontramos una buena arma Ya tenemos un poquito de supervivencia Oh, un poquito Yo me llevo la mini 14 Me parece mejor opción Que la SKS La SKS tiene demasiado pateo Es muy patealona Patealona Es muy patalona Pues Si me entendieron Casco Flashbang Casi no los uso Pero bueno Un cargador rápido Unos guantes Igual Para que no se me resbale el arma Pero pues bueno Ayer me estaba aventando Unas partidas muy buenas Que lamentablemente no grabé Creo que grabé un clip Para subirlo En una recopilación Pero no No fue la gran cosa O sea, solo maté a un tipo Que me estaba persiguiendo Por la espalda Que fue muy gracioso La verdad Eso si no lo voy a No lo voy a No los voy a engañar Si fue un poco gracioso Pero bueno No fue la gran cosa Unos analgésicos Las escopetas De este Comenté Creo que en un directo Y me está empezando A gustar mucho Llevar la escopeta La recortada La recortada, perdón La automática Me está empezando A gustar muchísimo Llevarla No sé por qué Acá hay otra mochila Mucho mejor Y un casco nivel 3 Que ya hemos Medio equipados Más balas De cuerno Muy bien Me parece perfecto Y vamos a ver Por acá Por arriba A ver qué hay Casco de nivel 2 Ya no lo necesito Como tengo Tengo El casco nivel 3 Pues ya no Es necesario Esto me encanta Chicos La neta Me encanta Me encanta Esta puta mierda Vámonos por acá Hay un vehículo Aquí por si Lo necesitáramos Pero pues Vamos a ir a la A la pelea Como quien dice Vamos a intentar Sobrevivir Lo máximo Espero encontrarme Un cargador Extendido Ya que me sirve Mucho más Que el cargador Rápido Porque a veces Que me agarro En automático Y Y pues Me llevo Las Las deliciosas Kills Aquí hay más cosas Pero no necesito Esto tal vez Si lo podría necesitar Para distracción Un poco Voy a cerrar otra vez Voy a ir para arriba No escucho nada cerca Así que Bueno Por allá Se están peleando Como a unos que 100 metros En menos de 200 metros Están esas gentes Pero bueno Me gusta muchísimo Más la 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 P18C O sea Una Glock Como quien diría Voy a tirar estas balas Voy a agarrar estas Unas Unas cuantas balas De estas No tantas Porque La verdad es que No necesito tantas Pero si le entran Muchas balas Me gusta más por eso Porque le entran Muchas balas Y me he marcado Muy buenas kills Con esa arma La recomiendo Total Mente A ver Que hay por aquí Por allá Ya no habrá nada Vamos al Ya no hay tercer piso Chicos Ni modo Eh bueno Pues vamos a intentar Ir a la posición Donde estaban Los disparos Hacia allá A ver si nos encontramos Algo Mirarnos a nuestros Alredores También siempre No ir al Pendejo Intentar ir Agachado También Ya que es más Difícil que nos vean Y Pues bueno Tal vez Les podría dar Un poco de Recomendaciones De como moverse Si quieren intentar Moverse lo tonto Que yo también Casi siempre lo hago Estoy hasta looteado Como pueden ver El tipo ni siquiera Se dio la tarea De cerrar las puertas Que es muy importante Para Para disfrazar Tu localización O más o menos La localización Por donde más o menos Estás Porque guachen Este tipo ya Escuché una Una ventana romperse Por acá O sea que Este tipo está por aquí cerca Tenemos que tener Mucho cuidado Y por ahí En esa bodega Hay más gente O sea que hay que tener Total cuidado Ir agachado Ya que Se nos escuchan Los pasos menos Cuando se necesite Mantener silencio También hay que mantener silencio Aunque estés jugando Con amigos Escuchó Pasos Necesito escuchar Igual Ir por aquí De hecho Nos pueden ver por ahí Si hay alguien por ahí Nos puede ver muy fácilmente Pero como vamos Agachados Y pegados A una cobertura Pues es más difícil Para ellos Miren Ahí hay alguien Muerto No sabemos siquiera Si lo mató O no Pero bueno Vamos a intentar Ir por acá Ya que por acá Él estaba mirando Hacia acá O sea Así me explico El vato estaba por acá Así que Ya lo miré De hecho Puedo acostarme aquí Y puedo tener Mucho cuidado De nada más El tipo Dispararle en la cabeza Tal vez sería buena opción Voy a dispararle ahí No me di cuenta Que la tenía en automático La verdad A mí me pasa mucho ese error No No es a propósito La verdad Pero bueno Voy a intentar agarrarle Por acá Hay que intentar llegar Despacio Chicos Siempre es mejor Mantener el El control De la situación O sea Si sabes que hay alguien cerca Moverte despacio Con cautela Mirar por aquí Mirar por allá Mirar para acá Yo creo que el tipo Se fue hacia allá La verdad Muy seguramente Se fue para allá Pero bueno Ahí está la caja Del tipo Que acabo de matar No pienso ir a recogerla aún Hasta que Por menos Por lo menos No mate este tipo Porque lo tengo demasiado cerca Voy a dar la vuelta Por acá El tipo podría estar Fácilmente en esta esquina A ver No No está en esa esquina Hay una caja ahí Era la que el tipo Estaba revisando Pero no lo he matado yo ¿Eh? Voy a acercarme un poco Ya que no escucho No escucho ruido cerca O sea que No pasa nada Si nos acercamos un poco Ok Ya nos caen más balas Muy mal Ok El tipo está Muy a la defensiva Puede estar por aquí Por atrás O puede ya haberse ido También Puede estar Looteando aquella Aquel almacén También O sea El tipo puede estar Básicamente Por este rumbo De acá Ya Como ya revisé aquí Él no está aquí Pero puede estar Por este rumbo De acá Es lo malo De De que Solo es una persona Y como está muy grande El espacio No escuchas muy bien Si ya fuera en un interior Pues ya lo escuchas Pero pues yo tuve el error ahí La verdad De este Le tuve que dar en la cabeza Estaba parado El tipo lo tenía En las En las manos Pero pues Ni modo De hecho voy a ver Para donde se dirige el círculo Bueno Estoy más o menos En el medio Del círculo Y pues ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a checar A lo tonto La verdad Es lo único que se me ocurre De hecho Voy a ir a checar Ese almacén A ver si no está por ahí Hay que checar bien Los alrededores Siempre También Bueno Esto ya ha sido Looteado No sé Quién lo looteó No sé si fue Él o no Pero pues bueno Esperemos que haya sido Él Aunque no escuchemos nada El tipo podría estar aquí O sea Nunca hay que descartar La posibilidad De que el tipo Solo esté campeando Y sin moverse Ya que no es la única opción Que el tipo tiene En estos casos No recomiendo Meterse por ahí Como es campo abierto El tipo te puede ver Desde arriba Y matarte Es mejor salir de aquí O esperar a que él se mueva Desde fuera Ya que él tendría la ventaja O sea No moverle mucho No moverle mucho Ya quedamos 36 Solo hemos matado A uno nada más Estas partidas A mí se me hacen Muchísimo más fácil Las que son solo Las que son duo No son tan fáciles Están más o menos Pero no tanto ¿Sí entiendes? O sea Vendría siendo Casi la misma dificultad Que esta Pero no No es lo mismo Son muchísimo más fáciles Tú puedes esperar En un lugar A que se maten Y todo ese rollo Nos podríamos esconder Perfectamente aquí Me caga La mierda Que va volando por ahí Me caga Porque fácilmente Puede pasar por ahí Algo a lo lejos Y yo pensar Que eso no es ¿Vieron? ¿Qué les dije? Que el tipo estaría por ahí Y se metió Y no tengo ángulo de disparo Como siempre Me di Tomé mi tiempo La verdad O sea Como sabía que estaba Subiendo Hello mafaka ¿Dónde está su Cadáver? Ahí hasta arriba Puede tener cosas buenas Puede no tenerlas Prefiero pensar Que si las tiene Eh Bueno Ni muy buenas Ni muy malas Pero está Está Más que bien está Voy a quitarme esto Voy a ponerme esto Tengo muchas cosas Ya muy buenas Eh ¿Qué más necesito? Bueno No necesito Tantas balas de estas Yo creo que con un cargador Me va a ser suficiente Voy a tirar esto también Voy a quedarme con esto La carg No me llama tanto la atención Siendo Que ya estamos en A tan pocos Tiempos De llegar al Al top 20 Ya se va a cerrar Mucho el círculo O sea que ya no es tan necesario Pero pues bueno Eh Bueno pues les dije Que a lo mejor Ya no estaba por allá Pero a lo mejor Si estaba Puede ser una posibilidad Voy a esconderme un poco aquí También en el juego Se trata mucho De estar escondidos No crean que es solo Todo el tiempo moverse Hay que tomar estrategias Hay que Ver donde cierra el círculo Tomar una decisión rápida Ay a mi se me está saliendo La caca Y este señor Ya tiene que ir al baño Pero pues bueno Parece que al final Solo nos vamos a jugar una partida Ya que si está Está durando un poco Me voy a mover un poco Me voy a mover para Este rumbo de acá De hecho Para este rumbo de acá Me voy a mover Creo que estará muy bien Moverme para allá Pero voy a dar una vuelta Por acá Como ya tenemos Más o menos Lo básico Para sobrevivir Creo que estará bien Dar una Una pequeña vuelta No creo No me veo En tanta desventaja Estando por estos rumbos De aquí Más que nada Ya saliendo de aquí Si Me siento más en desventaja Bueno Silencio un poco Porque creo que Escuché algo por aquí ¿No? No Bueno Vamos a subir un poco Por estos Lares de por acá No se deja ver nada Bueno 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 En solo A la gente Le gusta mucho Quedarse por aquí Arriba O sea No Si van a pasar Por estos Lados de por aquí O sea Solo a pasar Crucen por aquí Por abajo Porque está cabrón Intenten cruzar Lo menos que puedan Por arriba Y si quedan En una zona De ciudad O la de esta Se está cerrando Intenten meterse A un edificio Y encerrarse O sea Se trata de sobrevivir De ganarse un pollito Muy rico Y nunca está nada mal Ganarse un pollito extra Voy a agarrar la bebida De hecho Me voy a tomar una bebida Chinga su madre Dice que le dio sed A mi monina La nina Pensé que era La otra puerta De acá ¿Ves? ¿Dónde está la otra puerta? No No hay Pensé que había Otra puerta Bueno Era esta Como esta te lleva Para acá Pero esto ya está Looteado Vamos a aparentar Que no lo han looteado Esto si no lo han looteado De hecho Voy a agarrar El silenciador Y lo que no me he encontrado Son mirillas Bueno pues Puedo entrar Fácilmente A este edificio Vamos Que si escucho Alguien que se mete Se va a escuchar Desde el tercer piso Fácil Pero bueno Una granada Siempre es útil No me cabe Una mochila A nivel 3 No vendría nada mal Terminar de llevar Todo lo que necesito Bueno pues Nos vamos a quedar Por aquí Tranquilamente El círculo Todavía no cierra Tarda demasiado En cerrar El puto círculo Está tardando Muchísimo En cerrar Escuchan disparos Por allá Por eso Wow Nunca me había quitado Tanto Nunca me había quitado Tanta vida Eso Jamás O sea Lo digo en serio Me he tirado de 3 pisos Y no me había quitado Nunca tanta vida De esa manera Pero pues bueno Vamos a ir a la dirección De los balazos Un poco Para ver un poco De acción Al menos Me cabe Esto es como un mercadito Más o menos Si parece ser un mercadito Y aquí hay una muy buena M16 Que no me vendría Nada mal Creo que me vendría De hecho Muchísimo mejor Que el AK Pero Creo que me voy a quedar Con el AK Por el simple hecho De que Tengo muchas balas Y no quisiera estar Compartiendo balas Verdes con esta Pero si Yo prefiero La M16 Siempre De hecho Utilizo el nombre Del arma Como una de mis Contraseñas Tanto así me gusta Que la utilizo De contraseña Una de mis Contraseñas Porque tengo como 9 o 10 Contraseñas Creo O sea Son variaciones De la misma Pero al fin y al cabo Son 9 o 10 Contraseñas Cambiadas un poco No es ventana No Bueno pues De hecho El disparo Se escucha por allá Por 280 285 Y por acá Va a cerrar El círculo También Voy a meterme Por aquí Y no me cabe A ver Vamos a subirnos Al Al tercer piso Al tercero Segundo piso O cuarto Si es que tiene Tercer piso No No tiene Como vi El edificio Enseguida Supuse que era igual Otro silenciador De AR Bueno Bueno Allá hay algo Allá hay un auto Allá hay alguien Ay wey Ya me miró Creo que lo mejor Va a ser salir De aquí Salir de aquí E ir corriendo Hacia allá Es lo mejor Escuché a alguien Correr por acá No 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 Hay alguien por aquí Esperen Esperen un poco Ojalá te subas Cabrona Hay alguien aquí arriba Ahí está Sí, 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 sí Hay alguien ahí arriba Seguro Y de hecho No lo debería estar viendo Eso es un bug Lo que estamos viendo Ahí es un bug Pero por aquí Por arriba Hay alguien Y estoy en una muy Muy mala posición Muy mala posición Deberías de poder Agarrarte con tu puto Bolting Que te metieron Hace poco Pendeja Por ahí subes Pero por ahí Te bajas Cabrona No mames No mames Cabrón Y ¿Me morí? Pues no me morí Yo me tengo que tomar Otra puta bebida De mierda Ahora vienes Tengo que estar pendiente De este chavo Como él sabe Que estoy aquí ya Escucho pasos Por acá Ahora Sí Allá abajo Hay alguien Y acá arriba Está este cabrón Acabo de descubrir Mi posición Ahí vas Ok 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 ¡Gracias! Bueno, yo tengo que esperar a la tipa esta Que salga de aquí Tengo que esperarla No me queda de otra Esta aquí arriba Sal ya, sal ya ¿Cómo puedo irme, cabrona? Le quito todo Y pues, le perdí Haber valido la pena Ay, güey, empiezas a quitarme Muchísima más vida, cabrón Ok ¿Llegas? Si llegas Si llegaste Bueno, por quedarme esperando a la vieja esa Siempre se me olvida que ya en los últimos Dos con vida No lo puedo creer, no lo puedo creer, en serio Bueno, pues llegamos al top 4 No me di cuenta de que había tan poca gente ya En serio, se los juro que no me había dado cuenta ya de ese dato Pero tenía O sea, este juego te empieza a bajar un montón de vida Cuando ya queda muy poca gente Y cuando ya son los últimos círculos A los 16 segundos te empieza a bajar mucha vida Es un dato que yo desconocía hasta hace poco Pero pues bueno Espero que les haya gustado Desconocí a Machina el dato del círculo En serio, se los juro Si no, de verdad me voy corriendo de ahí Sin importar a la persona esta Yo pensaba que quedaban unos que 15 16 Pero pues bueno Espero que les haya gustado Denle like al video Suscríbanse al canal Y hasta la próxima